Un año pasa sin besarte, sin darte amor, sin abrazarte Yo sé que tú sientes lo mismo, pero estoy cansado de no estar contigo Aquí está, aquí está, el Team Maniático Un año pasa sin besarte, sin verte amor, sin abrazarte Yo sé que tú sientes lo mismo, pero estoy cansado de no estar contigo Cuando me llamas al teléfono, logro fingir que estoy contento Pero inmediatamente cuelgo la tristeza inmensa, invade mi cuerpo Ya estoy cansado del te quiero, de los mil te amo que me envías en cartas Ven y dímelo cara a cara, que por papel no siento nada Ven tú y alárgame la vida, ven tú y cúrame esta herida Ven tú que por fotografía no puedo tocarte, mucho menos darte amor Ven tú porque a nadie se adora, yateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y asesina la duda, de no volver a verte nunca Ven tú y asesina la duda, ven tú y asesina la duda, ven por favor Oh, 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 oh Se me ha muerto el corazón en esta vez Sabía que me mataría esta ilusión Por quererte volver buena Y ser dueño de mil penas Me enamoré y fue mi error Ahora pago por amarte Y el pecado de adorarte Y me dejas que dolor Y en el viento Me dejas un suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor Mi gran amor Que tristeza Flor no pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Cuando no debí entregarme Me entregué sin condición Fui tan solo un pobre iluso Que a tu vida se entregó He perdido la batalla Y en que he pensado Y en que he pensado en que saldría vencedor En todos los rincones De mi alma está guardada Como olvidarme Me creciste tú Te aburriste de tenerme Ya te fastidió adorarme Y ahora me entregas preso en el dolor Y en el viento Me dejas un suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Me grita que eres tú mi gran amor Mi gran amor Mi gran amor Que tristeza Flor no pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Con mucho cariño Maralina y Sergio Muriel De su papá Pedro Muriel 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 Y Carlos Andrés Santa María Los hijos del príncipe Ya tú habías herido a más de un corazón Pero hacer que tú me amaras me arriesgué Me engañaste con el tiempo Y al final dije te quiero Porque te sentí querer Ahora sufro mi condena Ya sabía que no eras buena Dios Porque me enamoré Baniático DJ El Luis Navarro El creativo de las mezclas DJ Alfonso El insuperable Que no te visite más Eso es lo que tú quieres Te cansaste de amar A este hombre que te adora Que quieres amistad Después de ser mi vida Eso yo no lo acepto Mejor no somos nada No podría mirarte Y saludarte como antes No saldrían mis palabras Al encontrarnos nuevamente Porque este amor tan grande No habría como esconderlo Se notaría en mis ojos Se sudaría mi frente Por eso ahora te digo Y fuerte te repito Si tú no eres mi vida Mejor no somos nada Si no puedes quererme Mejor no somos nada Si no puedes amarme No quiero esta vida No quiero nada No quiero nada No quiero nada Parece que tu amor por mí Como te está cambiando Lo siento en tus palabras Tú ya no eres la misma Estoy presintiendo Que quieres decirme algo Que va a partirme el alma Que va a cambiar mi vida Y no me vengas a decir Que terminamos Justo ahora cuando más estoy amando Cuando ya mi amor No puede detenerse No me digas que algo nuevo Te ha pasado Que no sientes lo mismo Cuando nos besamos Y que una nueva fuerza Te cambió la suerte Presiento que lograron convencerte Pudo más la intriga de la gente Y no va a sangrar un solo corazón Me duele por ti Me duele por mí Me duele por nuestro amor Aquí perdemos tú y yo Sin la ilusión El de los dos Y no me vengas a decir Que terminamos Justo ahora cuando más estoy amando Cuando ya mi amor No puede detenerse No me digas que algo nuevo Te ha pasado Que no sientes lo mismo Cuando nos besamos Y que una nueva fuerza Te cambió la suerte Ay no me digas Que me roban tu amor No me digas que algo nuevo A veces tengo miedo Porque tú eres tan bella Y donde quiera llegas Todo el mundo te mira Y me imagino cosas Que hacen daño en mi cabeza No dejes que yo muera En medio de esta intriga Y no me vengas a decir Que terminamos Justo ahora cuando más estoy amando Cuando ya mi amor No puede detenerse No me digas que algo nuevo Te ha pasado Que no sientes lo mismo Cuando nos besamos Y que una nueva fuerza Te cambió la suerte Presiento que lograron Convencerte Pudo más la intriga De la gente Y no va a sangrar Un solo corazón Me duele por ti Me duele por mí Me duele por nuestro amor Aquí perdemos tú y yo Si la ilusión El de los dos Y no me vengas a decir Que terminamos Justo ahora cuando más Te estoy amando Cuando ya mi amor No puede detenerse No me digas Que algo nuevo Te ha pasado Que no sientes lo mismo Cuando nos besamos Y que una nueva fuerza Te cambió la suerte Ay no me digas Que me roban Tu amor Esta vie Sabía que un día Iba a pasar No pensé Que tan pronto Llegar al final Tu partida Ha dejado mi alma En pedazos Que hasta siento Que no podés seguir Sin ti Puedes irte muy lejos Pero en mí vivirás Puedes volar muy alto Un día regresarás Puedes venir llorando Yo te consolaré Ven mañana si quieres Aquí te esperaré Porque te juro que yo no sé Qué pasará si tú No vuelves No regresas A mi vida Me matará el dolor Lo sé Si no decide regresar No tardes Vuelve pronto Para amarte DJ Kelwis Navarro Ven que sin ti No puedo seguir Ven que sin ti Ya no hay vida Ven que sin ti No puedo seguir Ven que sin ti Ya no hay vida Daniel Alexander E Iván Andrés Calderón Con sentimiento DJ Alfonso Freddy Muñoz Adelante amigo Con tu adiós Quedan mis ilusiones Atrás Y el temor De nunca volverme a enamorar Sufro tanto Al sentir que tan lejos Te encuentras Y en las noches Solo lloro Porque no estás Como anhelo Tenerte Que hasta tiemblo al pensar Qué linda sería mi suerte Si decides regresar Y mis noches contigo Nunca tendrán final Pero si no regresas Pero si no regresas Yo no sé qué será Viviré para cumplir Esta condena que me das Tu depresión Tu depresión Me castiga Me castiga Y hasta me hace llorar Solo Dios me puede salvar De lo contrario moriré Si te encuentro en la otra vida Mucho más te amaré Maniático Maniático No será la última vez Que vean mis ojos Y estén llorando Que vean mi pecho Sangrar de olvido No pensé que iba a llorar No Si Dios mil veces Me dio jurando Que no lloraría Por un cariño Y hoy Soy un alma Condenada a vivir Donde no hay esperanza Fue su amor Fue su amor Primavera en mi otoño Y lo hice imposible No creí enamorarme De nadie Y dejé que llorara Que buscara un lugar Llejos lejos Que yo sería libre Si la encuentro Si la encuentro en un día Floral Díganle que la quiero Que aprendí a suspirar Por su nombre La estoy esperando Cuéntale algún recuerdo Y le dice Que me estoy muriendo Que perdone esta vida Que venga Que la estoy amando Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa Ya lo sé Que nunca la he bebido herir Y que en verdad me enamoré Que soy un loco Por su amor Que yo no he vuelto a sonreír Que ella es la vida Y mi ilusión Que por favor Regrese a mí Que veré alguna estrella brillar Si sus manos me tocan Que otra vez saldrá el sol Si sus labios Besaran mi boca Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa Ya lo sé Que nunca la he bebido herir Y que en verdad me enamoré Te quiero decir Que aún tenemos tiempo Para dialogar Que ya pasó el dolor Y puedes regresar Que todos tus errores He tirado al mar Te quiero pedir Las cosas buenas Que me puedas enseñar Que de las cosas malas Ya no se hable más Que Dios hizo mi corazón Para el rencor Te quiero decir Que mi amor Es más grande Que el cielo Del cielo Te quiero enseñar Que tu error No es más grande Que lo que te quiero Que si tengo Más de un millón De recuerdos Felices contigo ¿Por qué tengo que aguantar? Que aguantarme las ganas De que estés conmigo Que te perdoné Ya te perdoné Porque te amo tanto Tan grande Es mi amor Que te abrazaré Y te preguntaré Si me quieres tanto Como lo hago yo Que te perdoné Ya te perdoné Porque te amo tanto Tan grande Es mi amor Que te abrazaré Y te preguntaré Si me has extrañado Como lo hago yo Ay mi amor Este amor es tuyo Mi vida Me puse a pensar Que no sirve de nada Hablar de una traición No es el mejor remedio Para el corazón Uno se gana el cielo Con perdón Y no por rencor Porque recordar Momentos tristes Que me llenan de dolor Mejor me acuerdo De tu risa Y de tu voz Y de las cosas bellas Que me dio tu amor Que en vez de cerrarte Que en vez de cerrarte La puerta Y decirte Que debes marcharte Mejor es pensar Que regresas conmigo Es porque me amaste ¿Por qué? Porque dedicarte Un millón de canciones Como despedida Yo sé que hago más Si te canto estos versos Como bienvenida Que te perdoné Y ya te perdoné Porque te amo tanto Como solo yo Que te abrazaré Te preguntaré Si me has extrañado Como lo hago yo Que te perdoné Y ya te perdoné Y que alce la mano Quien nunca cayó Te levantaré Te levantaré Y te preguntaré Si tú me amas tanto Como lo hago yo Ay, te amo tanto amor DJ Kelwiz Navarro El creativo de las mezclas DJ Alfonso El insuperable Te pido Mira que Vive conmigo Él te mintió Yo existo Yo soy su amor Y tú No pasa tiempo Él me ha engañado Señora Por Dios que me estoy muriendo Me dijo que estaba solo Que tú eras solo un recuerdo ¿Por qué me mintió? Yo pregunto Si yo lo estoy queriendo ¿Por qué me vivía diciendo Que yo era todo en su mundo? Yo les sentí Lo siento Me enamoré Queriendo Busqué tener Un juego Y me encontré Un tormento Amor De veras Yo siento No finjas Que ya es muy tarde No mientas No seas cobarde Que amor a dos No puedes darle Amor 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 De tres Amor que ganas Sin saber Con cual de ellas Hoy quedarse Amor 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 Música Hoy siento miedo y tristeza, es que presiento que es tarde, yo las comprendo Y es duro que yo no sé, con quien quedarme Conmigo no tienes nada, por mi puedes marcharte, que yo sabré olvidarte No importa cuanto me tarde, yo no perdono tu engaño Más bien busca tu vida, al lado de tu señora, que yo juro esta herida Ay corazón, que has hecho, te equivocaste de nuevo, ahora ninguna Nos quiere, que va a arrancarte del pecho, amor de veras yo siento No finjas que ya es muy tarde, no mientas, no seas cobarde Que el amor a dos, no puedes dar Música Llegaste a mi, con deseos de vacilar Un ratito conmigo, sin pensar que algún día, te ibas a enamorar de mi Yo también pensé, contigo lo mismo Darte unos cuantos besitos y ya Y después por distintos caminos, tú por tu lado y yo por el mío Hoy somos un solo corazón, en un rincón, junto al amor Hoy somos un solo corazón, de espalda el sol, de cara el amor Si me quieres tú, entonces te amo yo Si me sueñas tú, me estoy pensando mi amor Si me quieres tú, entonces te amo yo Si me sueñas tú, me estoy pensando mi amor No sé qué haría sin ti, si eres mi sombra, mi cuerpo Y tú qué harías sin mí, soy la mitad de tus besos Hoy somos un solo corazón, en un rincón, junto al amor Hoy somos un solo corazón, de espalda el sol, de cara el amor Doctor Carlos Enrique Cárdenas y Mónica Pérez, duro amor Que iba yo, a imaginarme este amor Que era un pasatiempo, que empezamos jugando Y una jugada nos enamoró Que ibas tú a pensar, amarme con el tiempo Solo pensábamos en bastilar y tener Solo un pasatiempo Y tener solo un pasatiempo Hoy tú me quieres Y yo más no puedo Hoy somos un solo corazón En un rincón, junto al amor Hoy somos un solo corazón De espalda el sol, de cara el amor Si me quieres tú, entonces te amo yo Si me sueñas tú, te estoy pensando mi amor Si me quieres tú, entonces te amo yo Si me sueñas tú, te estoy pensando mi amor Porque qué harías sin ti Si eres mi sombra, mi cuerpo Y tú qué harías sin mí Soy la mitad de tus besos Hoy somos un solo corazón 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 De espalda el sol, de cara el amor Y si me quieres tú, entonces te amo yo Y si me sueñas tú, te estoy pensando mi amor Si me quieres tú, entonces te amo yo Y si me sueñas tú, te estoy pensando mi amor Hoy somos un solo corazón En un rincón, junto al amor Hoy somos un solo corazón De espalda el sol, de cara el amor Hoy somos un solo corazón En un rincón, junto al amor Hoy somos un solo corazón 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 Hoy somos un solo corazón